Cristo está aquí Cristo está conmigo Cristo está aquí Cristo está contigo Démosle al Señor Gracias por la vida Gracias por su amor Y su compañía Bienvenido sea Señor Bienvenido sea A tu bien que canta Que es mi corazón Bienvenido sea Señor Bienvenido sea Lléname de gozo Con tu bendición Cristo está aquí Cristo está conmigo Cristo está aquí Cristo está contigo Gracias por venir Cristo a perdonarnos Cristo a perdonarnos Gracias por vivir Gracias por amarnos Bienvenido sea Señor Bienvenido sea Señor Bienvenido sea A tu humilde canta Que es mi corazón Bienvenido sea Señor Bienvenido sea Lléname de gozo Con tu bendición Cristo al morir Nos dio a su madre Nos dio a su madre Y ella está aquí Para ayudarte Rogar a su madre Rogar a su madre María su madre María su madre Para que también Tú puedas amarle Bienvenido sea Bienvenido sea Bienvenido sea A tu humilde canta Que es mi corazón Bienvenido sea Señor Bienvenido sea Lléname de gozo Con tu bendición